Auspicia este segmento Bonomo Propiedades. Nos encontramos en el barrio La Florida, sobre un lote de 10x34, para ver esta propiedad totalmente reciclada, de corte moderno. Está compuesta por living comedor con hogar semi-integrado con la cocina. Garage para un auto con parrilla y lavadero. Salida al parque. Vemos más imágenes de esta propiedad en el barrio La Florida. Dos dormitorios en planta baja, uno de ellos en suite. Esta propiedad cuenta con calefacción por calefactores. Baño completo compartimentado, en planta alta playroom o tercer dormitorio, con baño completo también compartimentado. Su valor, 230.000 dólares. Auspicio este segmento Bonomo Propiedades. Comuníquese al 473-0534.